Una novela que nos describe Roma, los idus de marzo. Los idus de marzo, sabéis que es el momento en que se le anunció a Julio César que iba a ser asesinado. Como así fue, no va de eso la novela, aunque evidentemente esto sucede. ¿De qué va la novela? La novela va de describir cómo era de verdad el mundo romano cotidiano. ¿Qué es lo que hacía la gente? ¿Qué comía? ¿Qué pensaba? ¿A qué dedicaba su tiempo? ¿Cómo se ponía de moda, por ejemplo, el culto a la bona dea o el culto a deidades extranjeras? Y la gente se olvidaba de Júpiter y de Apolo y se dedicaba a hacer ofrendas y a entrar en los misterios de dioses que venían de aquí y de allá, porque era lo que estaba de moda, o cómo eran las relaciones entre las mujeres y los hombres. Es una obra muy interesante para comprender luego otras muchísimas cosas que sabemos sobre el imperio romano y que sabemos desde un punto de vista como más histórico. No, gobernó Fulanito, mataron a Menganito, primero los reyes, luego la república, luego el emperador, luego tal y cual. Pero no, aquí se nos está hablando de realmente qué pensaba un romano, un romano normal y corriente. Es una obra que merece la pena, de Thornton Wilder, Los Sirus de Marco.